Este domingo, a partir de las 23.45 horas, no te pierdas en Fibulife Televisión los combates más destacados de la velada internacional de boxeo, celebrada en el pabelló Galatzó de Santa Ponsa en Calviá y organizada por la Federación Balear de Boxeo. Tres combates profesionales, Eligio Palacios contra Fernando Heredia La Roca, Rafael Castillo contra John Tornado Martínez y el portugués Jorge Guedes, invicto, contra Nelson Altamirano y el combate amateur entre Alexis Marrero y Marc Lucel. Recuerda, este domingo a partir de las 23.45 horas, en Fibulife Televisión, velada internacional de boxeo, con la narración de Julio Bastida, Manuel Medrano y Guillermo Esteban. Fibui, medio de comunicación oficial de la Federación Balear de Boxeo.